¡Sí, sí, sí! ¡El piñal está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El piñal está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El piñal está aquí! Creo que estamos en condiciones de poder llegar a Sevilla, que no es lo que pretender. Creo que algo se conseguirá, pero, ¿sabes? Me da mucha cosa de que los hombres tengan que andar tanto. La verdad es que sí, me da mucha pena. ¿Y si va a servir algo a los políticos? No lo sé, ya sé, no sé. Pero yo, por lo menos, pondré todo de mi parte y todos mis compañeros van a poner todo de nuestra parte. Si hay que andar para vivir, para alcanzar la justicia y la dignidad, no importa, el camino da igual, se anda, se anda y se anda. Si hay que andar y conseguir la igualdad, horizonte de la humanidad, que importa, el esfuerzo da igual, se anda, se anda y se anda. Nosotros he traído mucha esperanza y mucha ilusión. Esperemos que ahora cuando lleguemos allí sobre las diez, nos encontremos algo, nos digan algo por lo menos, un rayo de luz o algo. Traemos mucha esperanza e ilusión, esperamos llegar allí y encontrarnos algo, que nos digan algo, un rayo de luz, un rayo de luz, un rayo de luz, un rayo de luz o algo. Traemos mucha esperanza e ilusión, esperamos llegar allí y encontrarnos algo, que nos digan algo, un rayo de luz, 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 un rayo de luz ¡Si se puede! ¡Si se puede! El pueblo unido jamás será vencido! ¡El vuelo unido jamás será en vivo! ¡El vuelo unido! Un rayo de luz o algo Un rayo de luz o algo Un rayo de luz o algo